Vicente, tenemos que ir a buscar a Sabrina. La selva es muy traicionera. ¿Quién sabe todos los peligros que está corriendo? Sí, estoy de acuerdo, pero tenemos que llevar algo para ir marcando el camino. Tal vez estas flores. A ver, ponte a recoger estas flores y las iremos dejando por el camino. ¿Recoger unas cuantas? Seguir un río siempre es bueno. Vamos a seguir este. Dejo flor, dejo flor. Ay, ojalá la encontremos. Dejo flor. ¡Ay! ¡Me cae al agua! Espera, yo te ayudo. ¡Dame la mano! ¡Vicente! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Agarra mi mano! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me lleva la corriente! ¿Estás bien? Ay, por poco pensé que me llevaba la corriente. Bueno, continuemos. Ay, ¿llevo mucho tiempo dormida? No, no tanto, pero ¿cómo te sientes de la mordida de la culebra? Me siento muy cansada, pero yo creo que ya pasó el peligro. Ven, aquí traigo un poco de comida. Ay, ¿de verdad? ¡Uy, me estoy muriendo de hambre! Toma, aquí tienes. Me estoy muriendo de hambre. ¡Qué bueno que trajiste comida! Y aquí tengo un jugo. Ay, también tengo una gran sed. Logan, qué bueno que te encontré. Comeré un poco yo también. Tengo bastante hambre. Mira, tenemos un problema. No te lo había querido decir porque estabas, pues te había picado la serpiente y eso, pero las mujeres científicos que nos ayudaron en realidad son malvadas. ¿Cómo? ¡No entiendo! Bueno, oí por el radio que les estaban diciendo que el grupo de rescate para venir a buscarlos a ustedes ya estaba listo. Y ellas le dijeron que no, que ya nos habían rescatado. Lo peor es que le dieron de tomar a David y a Brianna o algo, no sé qué es, pero los tienen como atontados. Les obedecen todo lo que dicen. ¡Oh, no, Logan! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por el momento quitaré este campamento de aquí. No quiero que nos descubran. Ellas no saben que ando por aquí. Mira, tengo una idea. Volvamos al centro científico y ahí veremos qué podemos hacer. Tal vez podemos contactar a alguien por la radio. Sí, es una buena idea. ¡Vamos! Muy bien, ya estamos aquí. ¡Ay, estoy tan cerca de mi momento de gloria! Mira, Sandra. Aquí estuvieron los chicos que se perdieron en la selva. Sí, es verdad. Estas son sus pertenencias. Me pregunto si habrán logrado llamar a alguien. Bueno, parece que no, porque este celular está muerto. Esos chicos no me van a robar mi momento de gloria. Tenemos que desaparecer esto. Ahorita mismo lo tiro al río y que se vaya lejos. ¡Y nunca más se sabrá nada más de ellos! Sandra, ¿no crees que estás tomando medidas demasiado drásticas? No, tengo años trabajando en estos fósiles. Es el proyecto de mi vida y unos simples mocosos de la universidad no van a venir a arruinármelo. Logan, pero vayamos dejando piedras o algo para... En caso de que Vicente y Amy pasaran por aquí para que nos encuentren. Sí, es una buena idea. Dejemos piedras por el camino. ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está mi fósil! ¡Berta! ¡Berta, corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Hay dos huesos más aquí y ya encontraron las costillas! Tienen que haber sido esos chamacos. ¡Me quieren robar mi gloria y no lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! ¡Mira! ¡Estas son las bebidas que nos dieron! ¡Traían algo! ¡Ay, pobre Brianna y pobre David! ¡Ay, me puedo comer esta miel de abeja! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ay, un mango! ¡Y este aguacate! ¿Estás seguro que estas bebidas tienen algo? ¡Tengo tanta sed! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡No te tomes eso! Mira, puedo irte a buscar algo de tomar, pero por nada te tomes esas bebidas. ¡Ay, no! ¡No me dejes sola ahí! ¡Qué miedo! ¡Y si llegan los científicos! Por aquí tienen mucha comida y muchas bebidas. A ver, deja y te busco algo. ¡Mira, Logan! ¡Tienen el hueso que nos falta! ¿Hueso? ¿De qué hueso hablas? ¿Cómo que el hueso que nos falta? Vicente, Amy y yo encontramos fósiles de un perezoso de la prehistoria. Y este es uno de los huesos que nos falta. Ah, bueno, en este momento no tenemos tiempo para eso. ¿No entiendes, Sabrina? Las científicos nos quieren hacer daño. Ay, bueno, si tienes razón. No tenemos tiempo para estas cosas. Voy a ver si puedo lograr comunicarme con alguien por este radio. No hay señal. Me pregunto si esas mujeres lo echaron a perder al propio. Probaré con estos radios y les pondré pilas nuevas. Por aquí tienen que tener, por aquí tienen que tener algo. Ah, aquí están las pilas. Ay, por fin. Mira, Sabrina. Logré que funcionaran. Ay, qué bueno. Tenemos que llamar por ayuda. A ver, intenta tú con este y yo intento con este otro. Ay, he esperado tantos años de mi vida para este momento. Hubiéramos traído el brazo que ya tenemos, pero por este momento voy a irle poniendo estos que están aquí. Ay, Berta, estoy tan emocionada. Bueno, Sandra, hay que ser sinceros. En realidad, tú no encontraste esos huesos. Nosotros solo pudimos encontrar el brazo. Estos otros huesos los encontraron los muchachos universitarios. ¿Qué importa? Nunca nadie más sabrá de ellos. ¿A qué te refieres, Sandra? Que yo me voy a encargar que esos muchachos universitarios se pierdan en la selva y nunca más nadie vuelva a saber nada de ellos. ¡Santo cielo! ¡Brenda se ha vuelto loca! Yo no puedo participar de esto. Rápido, ven por aquí. Tenemos mucho trabajo que hacer. Nos faltan dos huesos por conseguir. Tengo que hacer algo. No puedo dejar a Brenda continuar con esta locura. Muchachos, rápido, síganme. Pondré de una vez la caña a pescar. Esto lo vamos a celebrar con un gran banquete. Vengan, muchachos. Vengan por aquí, síganme. Necesito que vengan a meter las manos aquí en estos arbustos y me saquen un cráneo fósil. Ok, lo que usted diga, señora científico. Sí, lo que usted diga. Sandra, ¿cómo se te ocurre? Esa planta es venenosa. Tú no sabes. ¡Ay! 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 Mis brazos, mis manos me arden. ¡Ay, a mí también! ¡Auch! ¡Ay! Aquí está, aquí está. ¡Ay, ya tengo otro! Muy pronto quedaré en la historia como la científico que descubrió el perezoso prehistórico. ¡Hola, chicos y chicas! Bienvenidos a Andres y Hace Gamer. Yo soy Andres, aquí con otro gameplay de Toca Boca. O mejor dicho, la parte 4 de Perdidos en la Selva. Que, por cierto, ¿qué creen que estoy haciendo aquí en esta otra mansión que acabo de decorar con el nuevo pack? Con el vintage pack de Toca. Bueno, primero les quiero enseñar algunas cosillas que descubrí. Y es... ¡Uy! Esta no la había descubierto. La acabo de descubrir ahorita mismo. Se puede uno acostar ahí en ese sillón, pero se puede sentar uno aquí en la fuente. Y me veo súper chistosa. Y otra cosita que les quería enseñar, pero para eso nos tenemos que ir al segundo piso. Es este... Bueno, para eso tenemos que ir al estudio que había hecho. ¡Oh, no, no, no! ¡No está aquí el cuadro! ¡Ay! Se me olvidó que lo había puesto aquí en el cuarto y pasé enfrente y no me di cuenta. Y es lo siguiente. ¡Esto puede ser una caja fuerte! Mejor lo hubiera puesto. Yo creo que por eso es que me confundí. Porque tenía yo en mente poner la caja fuerte en el estudio. Pero no, no lo había puesto el cuadro ahí. Lo había puesto aquí en el cuarto. Y no importa porque ahí puede estar la caja fuerte también en el cuarto. ¿Por qué no? Y bueno, otra noticia, chicos y chicas. Vengan, vengan, pásense por aquí porque les voy a enseñar un nuevo cuarto que decoré también con este pack, vintage pack. ¿Y qué creen? Es porque ya casi se va a acabar perdidos en la selva. Y entonces les estoy planeando hacer otra historia que va a estar pero buenísima. Y para eso es que arreglé este cuartito aquí nuevo porque ya tengo en mente lo que vamos a hacer. Y bueno, obviamente el baño tampoco lo habíamos hecho antes. Entonces de una vez ya para dejar la mansión lista, chicos y chicas. Ahora sí ya tiene la mansión todos los cuartos que se necesitan para la nueva historia. Así que no se vayan a perder el último capítulo de Perdidos en la selva que lo voy a subir mañana. Porque entonces vamos a empezar con la nueva historia que va a tomar lugar nada más y nada menos. Que aquí en esta súper linda y súper clásica y súper antigua casa. Y por cierto voy a ver si le puedo cambiar aquí de color a las paredes porque creo que es la única parte que me falta cambiar. Si vamos a poner esta parte que haga, que combine con la sala. No sé, no sé, no sé. No sé qué les parece si le ponemos ese o le ponemos igual al de arriba. Que me gustó mucho como quedó el de arriba decorado este pasadizo. Pero no me gustaría decorarlo exactamente igual. Así que vamos a ver qué le podemos poner de diferente. A ver, ¿qué se me hicieron las columnas? No veo las columnas y ando buscándolas. Eso es lo que ando buscando. Oh, aquí, aquí están. Ok, le vamos a poner aquí estas columnas. Creo que se verían bonitas aquí. Y le vamos a poner plantas. A este le vamos a poner un florero. Y por aquí vamos a poner la planta. ¡Ay, no sé, chicos y chicas! ¿Ustedes qué creen? Como que no, como que se ve muy cerca ya de la sala. No, vamos a deshacernos de esta planta mejor. Tal vez lo que se ve bonito ahí sería una alfombra. Vamos a ver, vamos a probar con la alfombra. Y tal vez aquí nada más una de las columnas. Y vamos a probar aquí con un espejo. A mí me encantan los espejos para decorar. Bueno, yo creo que ahora sí, ahora sí quedó. Me convence más así. No sé, Andrés Lojers, no sé, no sé. Mejor ustedes en los comentarios denme sus consejos. ¿Qué creen que le podemos hacer aquí a esta partecita? Bueno, no sé. Díganme si les gusta cómo quedó así o si le cambiamos algo más. ¡Gracias! ¡Gracias!